Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Citas a Ciegas, el programa en el que tratamos de descubrir el amor, ojo, sin que los participantes puedan verse. Esta vez decidimos invertir las cosas y traer con nosotros aquí al galán número uno, mi queridísimo amigo, Arturo González. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. ¿Vos cómo estás? Estoy emocionado. ¿Emocionado? Bastante, o sea, te lo juro que no sé qué va a pasar ahora estando de este lado, creo que estoy un poco nerviosa, así que vamos a darle. Del otro lado tenemos a la soltera número uno, la soltera número dos y la soltera número tres. ¡Viva la soltería! ¡Vamos, soltera número uno! Están celebrando la soltería, ¿a qué c***o vienen entonces? Ya lo entendí. Hay algunas personas que... Por eso la soltería de poder escoger a alguien y conocerlo. Hoy teníamos algo curioso y es que aunque está siempre la pared que nos divide para que el soltero número uno, el galán número uno, no pueda ver a las solteras, hay un botón especial de color rojo que se puede utilizar una sola vez para eliminar a una de las tres solteras. Ojo si llega a decir algo que para vos es no. Ese es un no negociable, eso no lo permito. ¡Bum! Eliminada. O sea, es un pase directo a que te vayas a la ch***a. ¿Es una forma de decirlo? Sí, la verdad. Mejora la vida. No quiero. Eso es para... No, no, no. Ese pase es para la que gane, ¿no? ¿Sí? No se me confunda. ¿Están listas, amigas, para arrancar? ¡Sí! ¿Estás listo, hermano, para comenzar? La que dijo, sí, capitán, estamos listos, ya se ganó un pedazo de mi corazón. Ya lleva ventaja. Ya lleva ventaja. Ahí vamos. Así que, sin más introducción, comenzamos en tres, dos, uno. Pregunta número uno. ¿Creen en el horóscopo? Depende de quién lo escriba, ¿no? Ah, ch***a. ¿Cómo, cómo, cómo? Dije el horóscopo, no el evangelio. No, porque es que, a ver, o sea, ahora hay mucha gente que sabe de astrología y escriben cualquier m***a y después que tú les vas a creer, no. El del periódico, ¿no? Tiene que ser uno confiable. Pero yo creo que depende, mi respuesta sería depende. Yo me identifico con mis signos, sí, pero conozco gente que nada que ver, así que debatible. Como tal, soy acuario. Eres acuario y te identificas, te identificas en un acuario porque hueles a... No, no, el acuario es un signo de aire, o sea, estamos todo el día en el sueño. Sí, el acuario es un signo de aire. Sí, eso sí creo que hay signos con elementos. No tiene sentido eso, ¿quién hizo los horóscopos? No, pero que eso no sale en el horóscopo, no, no, no. Estoy diciendo que hay ciertos elementos que identifican. O sea, es algo como muy particular. Es como en Avatar. ¿Cómo? ¿No te acuerdas de Avatar? La leyenda de Avatar. ¿Los azules? ¡Ah, ese otro Avatar! ¡Pendelo! Sí, hay de fuego, aire, agua. Ajá, sí, 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 sí. Como los pokémones. Los pokémones, bueno, a mí me gusta Pikachu. Ok. Pero ese es de electricidad, no de aire. Sí, no, pero se complementan, pues, ¿no? O sea, qué pedo, a ver, a ver, a ver. Más aire, más fuego. Ya estamos hablando de Pokémon, ¿en qué momento? O sea, eres acuario, pero eres de aire y tu Pokémon favorito es eléctrico, o sea. Sí, por eso. Decídete. No, es que... ¿Qué eres? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Es que soy todo para ti, mi amor. Que se puede transformar en lo que tú quieras. Es como Barbie. Puede ser la... Depende del día, sí. Bien. ¿Crees o no crees? Yo diría que depende. Perfecto. Gracias, Acuario. Yo no sé nada de horóscopos, entonces diría que no, pero de repente sí está cagado leer las cosas. O sea, no tienes que creer para ser curiosillo y nada más para ver las m**** que ponen ahí, ¿sabes? Está cagado. Ajá. Soltera número tres. ¿Crees en el horóscopo? La verdad, sí. Ah, o sea, son tres partidos completamente distintos. O sea, es... Claro, como que uno intermedio y sí. Yo sí creo en el horóscopo. No así totalmente, pero sí digo que el día que naciste las estrellas estaban acomodadas de cierta manera. Ah, definitivamente. Por eso, pues a veces algunas personas son iguales en los signos. Yo soy Scorpio, el peor. El más seductor. Ok. El más caliente. El más leal. Pero muy selectivo. O sea, eres caliente, pero leal. O sea, soy caliente. Ahí me quedé, ¿no? O sea, soy muy caliente, pero leal. Pero soy muy caliente. O sea, a mí me gusta... Tres veces al día. Ah, p***. ¿Todo eso te dijeron las estrellas? ¿Las estrellas dicen que tengo que c***? ¿Todo eso te dijo Saturno? Yo en realidad no soy creyente del horóscopo ni nada de esas cosas. Pero respeto, o sea, mientras no sea algo obsesivo ni... Que te llame caras porque eres Géminis. Exactamente. Géminis con luna en Pisces y ascendente en Capricornio. Yo soy Géminis. Y... ¿Ves? ¿Ves? Sí. ¿Ves? Y yo no sé por qué siempre hacen eso, güey. Porque es cultura. Nos lo hacen... Es que yo no decidí cuándo mis papás iban a echar p***. Yo no decidí qué tanto mi mamá... A mí me hicieron un 14 de noviembre. Ah, cabrón. De febrero. De febrero. De febrero. Uy, qué romántico. Yo no sé la fecha. A mí Navidad. Ah. A mí también fue el 14 de febrero. Y la forma de saberlo es los que nacimos en noviembre, por lo general, son del 14 de febrero. Ok. Datos curiosos, digo, por si algún día te sirven. Igual y fue del 15, a lo mejor fue recalentado. A mí me gusta mucho. O sea, yo me considero una persona que se dedica a la comedia. Entonces, para mí, mi pareja también tiene que tener muy buen sentido del humor. Y tiene que saber cuándo sí y cuándo no aplicar un chiste. Ella entiende cuando estoy jugando, cuando estoy hablando en serio. Quiero saber cuál es su mejor chiste o cuál es tu chiste favorito. El que más usas. No mames. Yo soy experta. No me haces chistes. Yo soy experta en chistes. Uy, se viene buen chiste entonces. A ver, a ver, a ver. Es así. No mames, ¿así? No mames, buenísimo. Es un chiste al revés. ¿Por qué las focas de circo siempre miran hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué las focas de circo siempre miran hacia arriba? Fue la pregunta, ¿no? Sí. No sé por qué. Porque arriba están los focos. Te quiero mucho. Quiero presionar el botón. ¿Puedo presionar el botón, por favor? Sí me dan ganas, la verdad, pero creo que puede dar más en otra pregunta. Entonces se la voy a pasar, sí. El único chiste del que me acuerdo es una súper p****ada, pero me encanta. Por algo te acuerdas de él. Pero es una m****ada, o sea. A ver, a ver, a ver. No, a mí también me gusta. A mí también me gusta ese chiste. No, p**** madre, a ver. ¿Qué le dijo Batman a Robin cuando llegaron a la Baticueva? ¿Qué? Ya llegamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era eso o algo por lo que me pueden funar, güey? Sí me esperaba, sí me esperaba. Resperaba ese. Es el chiste, es el típico chiste de... ¿Qué dijo Bob el Constructor cuando no se encontraba su martillo? ¿Qué dijo? ¿Dónde está? Voy a untar mi martillo. Es una p****ada. Es una p****ada y me encanta. ¿Sabes que qué esperabas que dijérabas? ¡Pero c****ada! Algo mejor. Está bien. Me gusta el humor absurdo. Ok. Soltera número 3. ¿Qué música baila el tomate? La salsa. Seguimos con Cielos. Esta es pregunta. Esta es pregunta. Que seguramente definitivamente no están en mis terrenos. Amigos y amigas, tengo algo increíble que contarles. Y es que en esta Navidad Pringles tiene el pop ideal para compartir, ojo, con el 20% más gratis. Y es que cuando se llegan las fiestas de fin de año, vienen los amigos, viene la familia y definitivamente 20% más se agradece. Pero además de eso, por si no fuera suficiente, Pringles tiene también su party stack para que abunde, para que aguante, para que llegue toda la familia, los amigos, los primos, los hermanos, los cuñados, los cercanos y los lejanos, ojo, para que todos puedan pasarlo bien. Y no parar de compartir sus Pringles que de nuevo son el pop ideal. Y ahora sí, ya con eso dicho, seguimos con el show. Lo que vamos a hacer en la dinámica de hoy es utilizar una de las latas de Pringles para sacar preguntas sorpresa que tenemos aquí adentro. Vaya, vaya. Te doy la primera para que escojas. La que salga. La que salga, la que salga. Hola. Bueno. Canta la canción que me dedicarías en una serenata. Muy romántica yo, eh. A ver. Una sonrisa nada vale, ser amable. Cuánto cuesta saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta. Yo era feliz y no sabía. Supongo que así es la vida. Nos centramos en el lugar cuando lo importante es y siempre será tu compañía. ¡No puede ser! ¡Ya la vinculé! ¡Wow! Es que te dije al comienzo que soy todo. Electricidad, aire, curas, canciones. ¿Curas? Soltera número dos. Breathe out so I can breathe you in, hold you in. ¡Ya! No sé. Hold you in. ¡Wow! ¡Es muy bonita! ¿Ves? La canción más hermosa. Breathe you in and hold you in. Soltera número tres. No te diría que me gustas. Yo te canto una canción y sería. Quiero darte un beso. Perder contigo mi tiempo. Abrazarte. Esperarte, adorarte. Tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. ¡Ey! Bastante bien. Bastante decente. Creo que la mejor fue la soltera número dos. Oye. Ya la guardé en Spotify y todo. Siguiente pregunta. De nuevo, ojo. De las preguntas sorpresa. De Pringles. Bastante generoso Pringles con las preguntas. Bastante generoso con las preguntas. Y con el tamaño del party stack. ¿Cómo sería nuestra primera cita? Fácil. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Entonces yo te llevaría al estadio a ver un partido. Hay mucha euforia, celebración. Habría, ojo, perdón. Beso en una celebración. Sí. Con lengua. Imagínate, ¿no? Como que estás metiendo muchos golos. Es que depende quién meta el gol. Puede ser el que te gusta. Mete el gol. ¿O quién te la mete? Y entonces me miras y te miras. No. Ahí no. En el estadio, perdón. En el estadio, no. En el estadio, no. No. Ahí no. Ahí va a años. En el baño. Entonces, euforia. Gol. Y me miras y te miro. Y nos miramos y... Certera número dos. ¿Cómo sería tu primer cita con Arturo? A mí me gustan mucho los museos. Entonces, sería de que ir a algún museo, el que sea. O sea, eso no importa. Qué euforia. Pasamos de fútbol a los museos y la hueva. ¿Es eso o te llevo a un concierto? ¿Qué concierto? ¿Qué concierto sería? ¿Qué concierto sería? ¿O qué museo? ¿O qué museo? ¿O qué museo? Me gusta mucho el de la Santa Inquisición. Está bien padre. Me gustan los museos. Déjenme. Eso. No me gusta. ¿Hacia dónde va esto? Yo no me imagino llegar a ir por el mismo camino que iban a la misma. O sea, ese güey lo partíbal a la mitad. ¿Te imaginas? Es muy entretenido. ¿Qué pedo con eso? Te lo juro, es un tema muy padre. Siguiente persona, soltera número tres. ¿Cómo sería su primera cita? Pues cuatrimotos a la marquesa, un gocha, después en la noche un autocinema. ¿A dispararse desde la primera vez? ¿A dispararnos desde el primer día? Pues es que a ver, si va a ser mi pareja. No, no, me gusta, me gusta, me gusta. Si va a ser mi pareja. Me gusta, me gusta, me gusta. Escucha. Que me dejes hablar. Si va a ser mi pareja, yo quiero divertirme con, o sea, quiero que sea como mi amigo. Sí, claro. Quiero ser alguien que pueda hacer literal todo y pueda ser yo misma y ir a donde sea, entonces. Menos a un museo de la Inquisición. ¿Por qué no? Es a lo mismo, o sea, va al mismo punto, déjame ser. Pero. Disfrutemos juntos. Pues ya dije, no, gocha, go karts, o ir a montar a caballo, o montarnos. Esa respuesta venía en la primera cita. No, es broma, es broma. Ha habido respuestas bastante variadas. Curiosas. Bastante curiosas y me entró la intriga. ¿Qué edad tienen? Treinta. Ok. Dieciocho. ¿Con qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dieciocho. ¿Súper? Yo pensé que tenías como veintitrés. Espera, ¿eres soltera número dos? Sí. ¿Tienes dieciocho años y quieres ir a un museo de la Inquisición? Eso es historia. Hola. Lo siento que tuve que eliminarte, pero estaban en etapas de vida muy diferentes. Entendible. ¿Qué es lo que más? O sea, no, yo a mí. Espera, es que tengo muchas preguntas. ¿Para qué la eliminabas, vato? Después, supongo. A todo esto, ¿cuántos años tenía la soltera número tres? Veinticuatro. ¿La misma edad que el soltero? Veinticinco yo. Ah, bueno, ok, ok, ok. Dime un piropo para romper el hielo. Si yo fuera un avión. Y tú. Estaría muy raro. Es que ya viven en el mundo de Karen. Déjenla. Viven en el mundo de Karen. Si yo fuera un avión y tú un aeropuerto, me la pasaría aterrizando por tu hermoso cuerpo. Soltera número tres. ¿Con turbulencia o sin turbulencia? Con, obvio. ¿Quién fuera vampira para que me clavaras esa estaca? ¡Guau! Y volvemos al tema de la institución, vato. ¡Miren el final! ¿A quién trajiste? ¿A quién trajiste, Sago? Yo no sé. Vamos a la pregunta final. ¿Con qué caricatura o película te identificas y por qué? Con Pikachu. Porque hace sonidos raros y yo también. ¡A la mierda! ¿Por qué? ¡Diablo, Sago! Soltera número tres. ¿Con la sirenita? Porque cambió su cola por un par de piernas. ¿Cómo? O sea, pero no entendí el chiste. ¿Cambió su cola por un par de piernas? Pues sí. Pero, o sea, ¿es de doble sentido? Sí, es de doble sentido. No, 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 es literal. ¿No has visto la película, cabrón? Como la película por un hombre guapo, lindo, a cambio de mi voz. Ok. Te están escribiendo. O que me dejes sin voz y con las piernas temblando. Pero si te quedas... Es escorpio, ¿ven? Por eso quería piernas, ¿sabes? Yo era una sirenita y pues quiero piernas. Y sigue explicando su chiste. Abajo del mar. Ya, es broma, ya. Abajo del mar. Ok. Arturo, es momento de tomar la decisión final. Tienes por un lado a Pikachu y por otro lado a la sirenita. En otras palabras, soltera número uno y soltera número tres. Ok. ¿Quién sería la persona que escogerías hoy? Es que las dos tuvieron respuestas bien... Muy buenas. Sí. Muy, muy buenas. Demasiada. Pero yo creo que si alguien está dispuesta a dar la cola por mí, creo que es digna. Entonces, suelta la número tres. ¡Me enamoré! ¿Qué procede? ¿Dónde entrego mi ar? Abajo del mar. Abajo del mar. Chicos y chicas, esa fue la edición de hoy de duelo de parejas. De citas a cien. Siguiente. Sí parecía, ¿eh? Sí parecía, de hecho. Es que duelo de parejas, van a ser lo que tendrán más adelante. Pero nada. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan reído y sobre todo, que se hayan distraído un ratito. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. ¡Chao! Chau! ¡Suscríbete! ¡Gracias!